Después ya no supieron absolutamente cómo hacerle, cosa que le pasó también a Checo Pérez. Checo Pérez, el primer Sting, de repente se quedó como que, ¡ah caray! ¿Y ahora qué pasó? El Mercedes y el McLaren adolecen del mismo dolor. Por favor, estos autos, unas prácticas, al menos que hagas tu simulación de carrera y le pones el tanque lleno para que tengan más peso y a ver cómo se comporta el auto y el neumático, con excepción de esto, pues corren los autos con tanques menos de la mitad, no tan cargados. Entonces, el ajuste aerodinámico lo reflejan bajo estas circunstancias y asumen por simulación cuál es el ajuste con tanque lleno para poder correr la carrera. Lo que le está enseñando a McLaren y a Mercedes es el ajuste cuando el tanque empieza a vaciarse. Porque si te das cuenta, los dos, es muy notorio que en la vuelta 34, 35, 36, que ya es cuando cambia drásticamente el peso del auto con respecto al combustible consumido, ¿cambia su comportamiento aerodinámico o ya no? Si no hay Russell diciendo que le vibra la dirección, es Hamilton enojado porque no tiene agarre, pero algo se debe, igual con Piastri y con Norris, ¿no? Nada más que es más bondadoso el auto Toya McLaren que Mercedes, igual que el año pasado. Tengo una pregunta, a ver, tengo una pregunta que ahorita que me acabas de decir. O sea, me estás diciendo que porque no tuvieron una práctica dos completa para poder poner el auto con tanques llenos y un neumático duro, por ejemplo, y dar unas vueltas, sacar datos, y después poner el tanque a mitad de tanque y salir con los amarillos o con los mismos duros y darles vueltas, sacar los datos, ¿no pudieron interpretar bien para poder hacer el balance de toda la carrera? Es correcto, porque mira, de los autos que arrancaron, que largaron, es la palabra correcta, que largaron la Fórmula 1, solamente tres pilotos largó con medios usados, ni siquiera nuevos, con medios usados, fue Pérez, Checo y no recuerdo, ahí está, mira, ahí está la tabla, y Piastri. Arrancan con medios usados. Piastri, Norris, Pérez y Verstappen. Y luego, fíjate, faltó Norris, y luego Alonso y Zunoda, Julkenbri y Botas, largan con suaves usados. Ojo, y esto ya después de que vean chocado, ¿eh?